6 de la mañana, 15 minutos y seguimos actualizando en el tema de ataques armados. La violencia es imparable en nuestro país y esta vez nos vamos a ubicar en la zona 18 capitalina, donde se registró un ataque armado anoche en el redondel del Atlántico, zona 18 en la 13 avenida y 18 calle. Dos hombres y una mujer se conducían en un microbus cuando fueron atacados a disparos por desconocidos. Las personas que resultaron con heridas de bala fueron trasladados al hospital general por bomberos municipales. Lo que ve en sus pantallas fue el momento cuando ingresaban a la emergencia del hospital general después de este ataque armado que se registró en el redondel del Atlántico, en la zona 18, precisamente en la 3ª avenida y 18 calle. Dos hombres y una mujer resultaron heridas después de un ataque armado en contra de un microbus. Recordemos que siempre se han dado estos ataques en contra de estos buses colectivos y esto se daba anoche ya en las últimas rutas que se conducían hacia el Atlántico cuando se daba este ataque armado que deja como resultado dos hombres y una mujer gravemente heridos y que fueron trasladados a la emergencia del hospital San Juan de Dios para su intervención inmediata por parte de los galenos y así salvarles la vida. Nosotros les vamos a dar la actualización correspondiente para saber cuál es el estado de salud de estas personas que fueron atacadas a balazos en la zona 18.